Estamos con Cristian Tizio, la figura del partido. Jardines del Este le ganó 3 a 0 al equipo de Neptunia. ¿Cómo andas Cristian? Buen día, ¿todo bien? Todo bien Víctor, acá andamos, contento por suerte. Bueno, marcaste dos goles, uno tremendo, el otro de tiro libre. Contanos cómo te venís sintiendo. No, bien, bien, por suerte sí, entró la pelota ahí y bueno, venimos a jugar ahí con un grupo ahí de amigos, la chivieron un rato y bueno, por suerte salió lindo, pudimos ganar y la idea es divertirse. ¿Cómo ha visto el equipo en estos partidos? Bien, bien, la idea es divertirse y bueno, sobre todo disfrutar de esto que es el fútbol, un poquito con menos responsabilidad de lo que es otros años, pero disfrutando de las canchas lindas y del lindo ambiente que hay. ¿Cómo te venís sintiendo vos personalmente? Bien, bien, agarrando a poquito, ¿no? Estamos después de todo esto que ha pasado, vamos agarrando un poquito de ritmo, sin entrenar es difícil, pero bueno, a poquito le vamos agarrando el ritmo a las canchas y al fútbol acá, que es diferente, ¿no? ¿Cómo llegaste la pandemia? Bien, bien, por suerte, todo bien, gracias a Dios no hubo, por el momento no pasó nada acerca familiar ni allegado, así que se ha pasado bastante tranquilo. Bueno, ¿van invictos en el campeonato? ¿Cuál es el objetivo? ¿Subir a la A? Sí, sí, competir bien, a buen nivel y después lo que venga va a ser bueno, sobre todo disfrutar la idea, venir a disfrutar y jugar un rato al fútbol entre amigos, que es lindo, ¿no? Bueno, gracias por estos minutos, fuiste la figura del partido, te regalamos una remera de Heineken, que la disfrutes Cristian y bueno, que tengan un buen campeonato para lo que resta del torneo. Bueno, muchas gracias y bueno, las órdenes siempre.